En la impartición de justicia, la perspectiva de género para el análisis y dictaminación de asuntos en los que mujeres son parte del litigio es un tema que causa controversia y que requiere de una mayor sensibilización entre jueces y magistrados, lo que es abordado por Tere Domínguez con el magistrado Andrés Hipólito en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas El Canal de Morelos